La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Amén. 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 Renuédame, Señor Jesús, ya no quiero seguir más, renuédame, Señor Jesús. Por mí, tu corazón, porque todo que hay dentro de ti, necesito ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de ti, corazón, necesito ser cambiado, Señor Jesús. Renuédame, Señor Jesús. Por mí, tu corazón, porque todo lo que hay dentro de ti, necesito ser cambiado, Señor. Renuédame, Señor Jesús. 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 Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí, su gloria está aquí.